Sí, se piensa que de acuerdo que hablamos hoy con algunos epidemiólogos que estamos en el pleno ascenso de la curva y que vamos a tener unos 10, 14 días complicados. Digo complicados porque si uno ve las cifras que da la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y uno desde lo observacional, lo que me pasa a mí cuando estoy en el sanatorio, lo que hablo con directores de sanatorios, clínicas y hospitales públicos también, de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, nos damos cuenta que sí, la tasa de ocupación de camas de terapia es muy alta y si pensamos que esto va a seguir creciendo, va a aumentar. El promedio de edad, 55 años, cosa que antes veíamos gente mayor. ¿Y qué ha pasado? La gente más grande, por arriba de 60, 70 años, ha comenzado a vacunarse y es la gente que más se cuida. O sea, la gente que más quiere vivir es la gente más grande porque dice, si me agarra esto, me muero. Entonces voy a estar en la terapia intensiva. Entonces se cuida mucho la gente mayor y se ha vacunado, gran parte de ella. Y eso se ve claramente en las cifras, no solamente en Argentina, sino con lo que pasa en el mundo. Los grupos de riesgo tienen que vacunarse cuanto antes. Estamos hablando de unos 14, 14 millones y medio de personas que tienen que vacunarse, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, antes del primero, perdón, del 21 de junio, antes que comience el invierno. Estamos tarde, ¿no? Muy. Y la verdad es que esperábamos otras cifras de vacunación, esperábamos llegada de otras vacunas, de más vacunas que no llegaron en enero y febrero. Pero si uno mira lo que pasa en el planeta también, se da cuenta que es un insumo crítico, como yo digo. A ver, si el mundo decidiese hoy, la empresa de logística más grande del mundo, que es una bebida cola, y de golpe dijésemos, bueno, todo el mundo va a consumir mañana esa bebida cola, es posible que no tengamos posibilidad de producción de esa bebida porque faltan tapitas, porque faltan envase, porque faltan camiones para llevarla. Pasa mismo con las vacunas. De golpe, el mercado es el mundo entero. Y ahora vamos a empezar a producirla acá, la Sputnik. Así es. ¿Qué expectativa hay con respecto a eso? ¿Cuándo vamos a empezar a poder vacunarnos? Bueno, ahora están en Rusia esas dosis, ¿no? Están en el control de calidad. Exacto. Pero si sale todo bien, vamos a empezar a hacerla acá. Es una muy buena noticia, pasó lo mismo en el año 2009. Recuerdan ustedes, gripe H1N1, un problema mundial, no había vacunas también. Recuerdan eso, que los países más poderosos tenían vacunas, nosotros no teníamos vacunas y decíamos, bueno, Argentina podrá tener una planta de vacunas. Y la verdad que los más escépticos, y la verdad que tener una planta de vacunas en un año es difícil. Sin embargo, hubo un acuerdo entre dos empresas nacionales, una multinacional que transfirió tecnología, y la planta de vacunas está funcionando en Garín, muy cerca de la que está produciendo el antígeno para la vacuna contra COVID-19. Y esta planta que fabrica las vacunas es la que se aplica en todos los argentinos. ¿Y cuándo estarían, si empieza a fabricar y está todo bien, cuándo estarían esas dosis? Y teóricamente, para que se fabrica acá, se produzca acá, se envase acá, y aproximadamente, de acuerdo que dijeron los fabricantes, año, año y medio. Pero, ojo, para, 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 para. Pero siquiera, medio. No, no, pero está viniendo, digamos, el material, digamos, el componente de la vacuna, va a venir acá a la Argentina y se va a hacer el terminado, el envasado, el empateado. En realidad la idea, doctor Mariana, la idea del laboratorio Richmond, que es el que la va a hacer, a producir acá, es en varias etapas, ¿no? Y también desde el gobierno aprendieron la lección, porque, ¿te acuerdas que antes eran, es que, bastante apresurados en anunciar medidas? Tantas dosis se compraron, tantos millones y van a llegar, se dieron cuenta que eso no es posible en este mundo, como decía el doctor. Entonces, en principio, la idea es que en este laboratorio, en la zona norte, en principio se va a envasar solamente. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Recibieron el antígeno, ni siquiera el antígeno todavía, porque ni siquiera eso, ¿no? Es una etapa previa. ¿Qué hicieron? Lo envasaron acá y lo mandaron al Instituto Gamaleya, que es en Moscú, y allá van a decir, ¿está bien o no? Y que esté mal en un principio no significa que no se vaya a hacer. Se va a ir corrigiendo. Ahora, lo que decía el doctor, tranquilos, porque hasta que empiece en realidad a producirse acá, puede llegar a pasar un año todavía. Año, año y medio posiblemente, porque es una inversión muy grande, hay que hacer la planta, hay varias empresas involucradas en eso, no hay aporte gubernamental en esto, son empresas privadas, y son 70, 90 millones de dólares que cuesta armar esa planta. Yo lo he visto, particularmente, qué pasó con esta empresa que está en Garín, que se llama Sinergium, estas vacunas que nos aplicamos todos los años los argentinos contra la gripe, y también pensé, bueno, fui a la piedra fundamental y después, al año y medio, estaba la planta ya hecha, y la verdad que es una planta de lujo para lo que es el universo de las vacunas, que son plantas muy específicas. Es una gran noticia. Es una gran noticia, claro que es una gran noticia. Aparte, por todo necesitamos, para que mejore la economía, para que la gente pueda ir al teatro, que sin duda ahora vamos a entrar en el tema con Carlos de lo que está pasando con todas las industrias, pero la teatral particularmente también.